Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a este vídeo en el que enseñaré la localización de todas las calabazas, bebidas y aderezos que debemos encontrar en Black Mead Wukong. En total hay 11 calabazas, 9 bebidas y 27 aderezos y tendremos que conseguirlo todo para conseguir el logro trofeo refrescante abundancia. Algunos de los coleccionables se consiguen durante el proceso de otros logros o trofeos, como por ejemplo, derrotar a ciertos jefes, completar la misión secundaria del caballo Kuai, mejorar la calabaza al máximo o al conseguir todas las semillas. El resto están disponibles incluso tras completar el juego, pero una calabaza y un aderezo solo se pueden conseguir en la nueva partida Plus. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Fancy doing it! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿En qué breu? ¿Sheep curd? ¿Palm tipple? ¿No? No, no, no. ¡Gracias! 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 If Wukong was here, where are your manners? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Just in time, you thought of my practice. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¡Ajúrre! ¡No te atrasen mi grica! ¡Oh, qué haré! ¡No te atrasen! ¿Cómo te atrasen con mi estingista? ¿Cómo te atrasen? ¡Monkey! Ahora, ¡vámonos! ¡Vámonos mientras puedas! ¡Ahhh, la nerva! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Face tu desgracia! ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!